En este video les mostraré cómo pueden agregar una ventana emergente a SoPiFi ahora. Esto es muy fácil y rápido. Se los mostraré paso a paso y es gratis. No tienen que pagar nada. Pero lo primero que deben hacer es buscar este sitio web. Se llama offsite.com. Ahora. Este es un sitio web gratuito. Bien, después de buscar este sitio web, quieren hacer clic en iniciar sesión o registrarse en la parte superior derecha. Deben registrarse como crear una cuenta allí y después de crear una cuenta. Es muy simple. Ahora, como pueden ver, si se desplazan hacia abajo, encontrarán aquí una ventana emergente. Como pueden ver, esta es una ventana emergente. Deben hacer clic en crear widget y aquí pueden seleccionar, por ejemplo, venta y notificación del viernes negro. Luego pueden desplazarse y pueden encontrar muchos cupones del viernes negro. Solo voy a ir con este. Por ejemplo, hagan clic en continuar con esta plantilla y luego pueden personalizar esto. Pueden personalizar el título. Pueden agregar su propio título aquí. Puedes agregar lo que quieras como puedes ver. Puedes agregar lo que quieras. Puedes personalizarlo. Puedes personalizarlo como quieras. Puedes cambiar la imagen. Puedes hacerla así. Puedes hacer que puedas cambiar el tamaño de la imagen. Textos como puedes ver. Puedes cambiarlo aquí. Ahora después de personalizar, chicos, la ventana emergente que quieres hacer. Clic en agregar al sitio web en la parte inferior y lo que necesitas hacer, chicos. A continuación, quieres un bien con el plan gratuito como si ni siquiera tuvieras que pagar. Nada. Simplemente haz clic en seleccionar como. Puedes ver plan gratuito y te dará, chicos, un código. Este es el código en el que quieres hacer clic. Bien, haz clic en este código. Como puedes ver aquí, dice copiado ahora lo que necesitas hacer, chicos. A continuación, ¿quieres ir a tu SoPiFi? Bien, ¿quieres ir a SoPiFi e iniciar sesión en tu tienda SoPiFi? Esto es muy fácil y como que no es algo complicado. Así que haz clic en cómo abrir tu tienda SoPiFi y quieres hacer clic en tienda en línea a la derecha en la izquierda. Lo siento, como tienda en línea, desplácese hacia abajo, haga clic en acciones o tres pequeños puntos para mí, tengo tres pequeños puntos, haga clic en ellos. Haga clic en editar, bien. ¿Está bien y qué necesitan, muchachos? A continuación, ¿quieren buscar en la parte superior izquierda, quieren buscar base? Base, eso es CSS. Bien. Esto es lo que necesitan, muchachos, base, SCSS y este es el archivo en el que queremos hacer clic, haga clic en este archivo. Bien, haga clic en base. Como base, SCSS, desplácese hacia abajo o llegue al final. Bien, en la parte inferior, desea pegar ese código aquí. Bien, cuando hago clic en control V y este es el código, ahora lo que deben hacer, muchachos, desean hacer clic en guardar y eso es todo. Ahora, después de hacer clic en guardar, ha agregado con éxito una ventana emergente a su tienda SoPiFi. No a todos les gusta cada vez que alguien abre su SoPiFi. Podrán ver la ventana emergente o ingresar a su SoPiFi para verlos. Si esto no funciona, deje un me gusta en este video y mire el video en la pantalla. Me aseguraré de mostrarles exactamente otra forma de hacer esto. Bien, los veo en el próximo video.